La expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, de 93 años, fue trasladada por vía aérea desde Managua hacia Costa Rica. Este martes 17 de octubre informaron sus familiares. En el mensaje indicaron que a partir de ahora, Doña Violeta se establecerá en San José bajo el cuidado y el amor de su familia, con el acompañamiento de personal de salud y médicos especializados. A finales de 2018, la exmandataria sufrió un accidente cerebrovascular y desde ese momento permaneció en su residencia en Managua, bajo el cuidado de su familia y personal médico especializado. Violeta Barrios de Chamorro, quien cumple 94 años este 18 de octubre, fue la primera mujer en ser electa como presidenta en Latinoamérica en 1990, cuando derrotó en las urnas al caudillo sandinista Daniel Ortega. Actualmente, bajo el régimen de Ortega, tres de sus cuatro hijos están en el exilio.